Hola, aquí Ferjoacien y este video va a ser muy corto ya que os quiero comentar básicamente dos cosas. Hace una semana me han activado la pestaña comunidad y como ya tengo más de 1000 subs, quiero hacer el especial en 1000 suscriptores y para eso quiero que vosotros votéis la opción que queráis que haga. Así que aquí he creado una encuesta para que votéis. Primero la canción especial mencionándoos que es lo que hago siempre. Ahí haría un vídeo para que me digáis lo que queráis y os menciono. Remedir alguna de mis canciones como por ejemplo el que hice de la naturaleza o algunas de mis antiguas. Aunque pronto haré una canción relacionada con esto que seguro que os va a gustar. No quiero decir más detalles de momento. La más inesperada para algunos y la más esperada para otros, un vídeo de Fortnite. que espero que me vaya porque me va un poco con lag, pero grabarlo yo creo que sí que me puede ir. Aunque sea cortito, pero un vídeo ahí jugando con sus o con algún amigo, eso puede estar bien. Y otra, decir cuál, pues ahí me podéis comentar en lo que queráis. Aquí ponéis comentar y me decís. Así que para ir a la pestaña comunidad accedéis a mi perfil o en suscripciones os saldrá y votáis a la opción que queráis. La más votada será la que haré. Pues eso era básicamente lo que os quería comentar en este vídeo. Así que eso, un saludo y hasta la próxima. Gracias.